Ya tengo el garito abierto y ahora tengo ganas Ahora voy a hacer con todo esto lo que a mi me de las ganas Tú estás la copa al árbol, yo me quedo por mis ramas No entro en vuestro juego, juego en otro panorama Que tenga pa' comer y pa' pagar la casa El niño gana poco y lo que gana se lo gasta Invitar a los colegas, carna la brasa Tú vacilas de carro, lo único guapo la llanta Gracias primo por tanta, mi compadre no falla Albertito a la cámara, que el pablito nos lleve Una base del cito, mil letras en las pieles Ahora con el edu estoy aprendiendo tela ¿Quién me lo diría cuando me abrió las puertas? Ahora tenemos esta taberna, la llevamos a media Faránduleo, calle Elvira pasa cuando quieras En una mano el móvil, en la otra la valleta Yo to' lo que ahora tengo, regalao nai nai Si lo hay, no lo quiero Si lo hay, no lo quiero Si lo hay, no lo quiero El niño no está pa' pena Ya cumplió condena, no aprendió de buena Se comió la mala, el cáncer de la mamá Ahora toca las palmas, vive de verbena Se ha colado en las casas, se ha montado su barra Sacando la fuerza Se ha parado en las calles, en unas cuantas escuelas Le han quedado secuelas, van y vienen Ha dado todo lo que tiene y aún así le queda su manera Sin tocar madera, aquí nai suerte, solo constancia Te caes, te levantas, no triunfas por el ansia Tanto oro, tanta fama, tanto yo, 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 yo Y al final que nada A mí pomme tostada, un cafelito en el Aisha Un tema de laia, una casita en el barrio Con vista a la alhambra, el solecito de granar La plaza aliatá, la sala a topetá Con la entrada a pagar Rico yo, nah, rico sin dinero Recordando a vos mal, le como Javi cantero Echándole huevos, rotos con jamón Hasta que haya patos, compa y llena no Que no falte de nada hasta que falle la mente Una morena con sentillas como el de la fuente Vestido de gitana, zapatillas y chandas Pendientes de aro, partiendo la pana Y musical los cascos, que la pena se vaya Jamás había imaginado un retalle medio Jamás había imaginado nada de esto